Bueno, lo primero es darle las gracias por estar aquí con nosotros hoy, algo que queríamos haber hecho hace mucho tiempo, pero entre la crisis de Thomas Cook y la crisis de la pandemia no había sido posible, pero era un encuentro que esperábamos con muchísima ilusión y creemos que va a ser positivo en todos los sentidos para que haya un conocimiento de lo que es el sector industrial representado por las patronales del metal, en este caso FEMETE y FEMEPA. De las cosas importantes que vamos a hablar hoy, aparte de toda la labor que realizamos en formación, innovación y cualificación del personal, tanto empleado como desempleado, vamos a atladar 40 demandas de nuestros 25 sectores de actividad, la mayoría de las cuales tiene que ver con la economía sumergida, algo que nos preocupa muchísimo porque es una actividad no legal que hace mucho daño a los que sí pagan impuestos, cotizaciones y que tienen que cargar con todas esas cuestiones y creemos que podemos hacer muchísimas más cosas, tanto desde el punto de vista de la patronal como desde el punto de vista de la acción política que entendemos debe haber más inspección y más sanción para intentar que esta actividad en la medida de lo posible sea minimizada por el bien de todos. Gracias. 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 Gracias.